...decirle que después de exactos tres meses de ocurrido el episodio del Motorhome entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, vuelve Benjamín y Pampita a estar juntos. La razón, la más poderosa que una pareja, aunque esté divorciada o separada, puede tener, son los hijos. El primer día de clases los unió. Aquí está el informe. Pampita y Benjamín Vicuña hicieron una tregua. Es que al parecer ambos ex-tortolitos tuvieron que levantar forzadamente la banderita blanca y volver a compartir tal como el lindo matrimonio que eran antes, pero solo por unos momentos. Tu orgullo, odiosidad o rector puede quedar atrás por los hijos. Muestra de esto fue lo que pasó en el inicio de clases de sus hijos, donde Vicuña y Ardoain compartieron el primer día de colegio de Bautista y Beltrán. El actor llegó con sus tres hijos, Benicio de un año cuatro meses, Beltrán de tres años y Bautista de ocho. La modelo se hizo operar y llegó unos momentos más tarde a la ceremonia con la mochila y útiles escolares. Recordemos que este encuentro se produce tres meses después del escándalo de la Motorhome, donde en pleno rodaje de la película Hilo Rojo, Pampita encontró al Benjamín siendo infiel con China Suárez. Corresponde que sea así, que sea una relación en buena onda, bien llevada por los hijos, sobre todo, después que cada uno haga lo que quiera. Ella se dice que está saliendo con Nacho Viale, que es el nieto de Mirta Legrán. Él está, bueno, por aquí y por allá, con la China Suárez, con quién sabe quién más. Y, ¿viste? Pero el día que tienen que estar juntos, está bueno que estén juntos, sobre todo ahora que comenzaron las clases. ¡Qué lindo! Súper más oro de su parte y que está bien. Yo creo que lo mejor es que cuando los papás se separan, tomen esa postura y se lleven bien por el bien de los hijos. Así que, bacán, como que no. Feliz por eso, obvio. Por los hijos, todo, dicen por ahí. Pero, ¿cómo se logra una convivencia sana luego de un quiebre tan bullado?